y bueno pues vamos a seguir desde luego estamos muy satisfechos si cada día se hizo lo que se tenía que hacer y ahora pues ya lo más importante después de aquí a dónde te vas a seguir el avance de la jornada no en mi casa en mi casa con mi familia con mi esposa con mis hijos con mis papás estarás visitando casa de campaña en algún momento probablemente pero durante la jornada no estamos muy tranquilos estamos en paz y bueno estamos también disfrutando nuestra familia no para nada para nada ha sido una elección muy pacífica como ustedes se pueden dar cuenta y bueno pues eso habla muy bien no solamente de los ciudadanos habla muy bien de todos ustedes que han difundido que han hecho llegar el mensaje a los ciudadanos que han hecho llegar las pues todas las diferentes alternativas no están están atacando que están poniendo toda la gente de la competencia no lo de siempre siempre hemos sido muy respetuosos y lo seguiremos siendo siempre este porque lo que la gente aguastalitis tiene un proceso en paz un proceso de altura y eso es lo que eso es lo que en lo que estamos concentrados desde todas las instituciones ¿Has vuelto a hablar con Marco Cortés o con algún líder? ¿Puedes responder a las agresiones y todo esto que ocurrió en campaña? Sí bueno pues es lo que los ciudadanos siempre esperan de nosotros siempre que sea un proceso de altura un proceso maduro y es lo que merece la gente aguascalientes que todos los partidos sumen al bono democrático Gracias vamos a votar ¿Cuál es tu percepción en torno a la demora de la instalación de las casillas? Yo creo que ese es un tema que tendría que valorarlo la autoridad electoral es un tema de ellos por nuestra parte bueno pues seguiremos participando y sobre todo pues incidiendo para que sea una jornada muy pacífica ¿Has vuelto a hablar con Marco Cortés o con algún liderazgo de Acción Nacional en los últimos minutos o previo a esta jornada? No, hasta este momento no, una a una daremos ahí una rueda de prensa Gracias Gracias